Vamos a leer un versículo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando lo tengan me avisan por favor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Ayúdenme a leerlo todos juntos, vamos a respetar puntos y comas. Y todo lo que hay ahí vamos a leerlo, a leer 3, 1, 2, 3, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Sí entendimos este versículo? Ahorita leíamos con el hermano Alex, ¿recuerdan lo que leíamos con el hermano Alex o ya se les olvidó? ¿No se les ha olvidado? La reciente, leíamos sobre el nunca los conocí, que cuando llegamos al cielo y que el Señor diga, ¿sabes qué? Yo no te conozco, pero mira yo hice esto y yo trabajé y yo venía y compraba y yo venía y cocinaba. No, pero no, yo no te conozco. Todo lo que hayas hecho pero no estaba yo dentro de ti, yo no te conozco, vete para allá. Pero, eso, ahora estamos hablando, dice, examínate a ti mismo. Y fíjate si realmente, dice, Jesús está dentro de ti. ¿Amén? Dice, examina... ¿Cómo dice la segunda parte? Ahí, 13, 5. Dice, examina a vosotros mismos si estás en la fe. Dice, o no conocéis a vosotros mismos. ¿No nos conocemos a nosotros mismos y sabemos si Jesús está en nosotros o no? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿Sabemos si Jesús está dentro de nosotros o no? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Recuerda que la semana pasada hablábamos sobre la integridad de tener un corazón íntegro delante de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a examinarnos un poco y decir, Dios, pruébame en esta mañana si realmente tú estás dentro de mí o no. Si realmente tú me conoces o no me conoces. Si yo te conozco o no te conozco. Examíname en esta mañana. Cierre sus ojos y hable con el Señor antes de que empezamos a cantar. Vamos a limpiar nuestro corazón. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé durante toda la semana lo que yo hice. No sé todo lo que he pasado, Señor. Pero examina en esta mañana mi corazón. Dios, le damos tantas gracias por tu amor, Señor. En este capítulo de tu palabra habla sobre el amor, Señor. Pero dice que si no estás tú en nosotros, Señor. Si el amor que tú tienes para con nosotros, Señor, no está en nosotros. Si no lo compartimos, no somos nada. No importa todo lo que hagamos, no importa el mover montañas, no importa el decir tengo fe, no importa el decir yo hice esto, yo hice el otro. Si no te conocemos, Señor. Lo que más nos importa en esta mañana es que tú reconozcas que somos hijos tuyos y que tú digas, sí, ese es mi hijo. Ese es, ese es mi hijo. Realmente que el Jesucristo vive nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Dios, por tu amor. En esta mañana queremos declarar, Señor, que tu amor por nosotros es lo único que necesitamos, Señor. Tu amor es tan dulce para nosotros, Señor. Y por eso te alabamos, por eso bendecimos tu nombre en esta mañana. Examina nuestros corazones, Dios. Tu amor por mí es más dulce que el ambiente y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te tengo. Es por eso que te doy todo mi amor, es por eso que te doy todo mi amor, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es todo lo que dicen, cántalo fuerte, ayúdanos. Tu amor por mí es más dulce que el ambiente y tu misericordia es nueva cada día. Dile tu amor por mí, fuerte. Dile tu amor por mí es más dulce que el ambiente y tu misericordia es nueva cada día. Dile tu amor por mí es más dulce que el ambiente y tu misericordia es nueva cada día. Te doy todo mi amor Vamos a cantarle otra vez Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva acá Gándale fuerte tu amor por mí Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva acá Por eso te la amo Señor Y es por eso que te amo Y es por eso que te sigo Y es por eso que te doy Todo mi amor Y es por eso que te amo Y es por eso que te sigo Y es por eso que te doy Es por eso que te sigo Y es por eso que te doy Todo mi amor Y es por eso que te doy Todo mi amor Y es por eso que te doy Es por eso que te doy ¿Qué le parece? Apenas, yo siempre nos estamos aprendiendo ¿Pero qué le parece? Yo quiero que nos aprendamos así Nos ayude a pedir a vosotros cuando sí Todos iguales No sé qué le parece Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Con muerte al mundo, con su estruendo Y nos asombra una maravilla El rey de gloria, el rey de majestad Gracias, su rey me es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu virtud Tu vida viste a mí Y ahora libre el sol Jesús te adoro Por lo que hiciste Existe en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y rescatece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Cántale fuerte, gracias Gracias, su rey me es Tomaste mi lugar Cargaste tu virtud Jesús, tu vida viste a mí Y ahora libre el sol Y te adoramos en mí Jesús, te adoro Por lo que hiciste Y ahora libre el sol Y ahora libre el sol Y ahora libre el sol Digno, te adoro Digno, te adoro Digno, te adoro Dejas el cordero de Dios Digno, digno Que gracia Gracias tu rey de Dios Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar La de Dios que tuve en ti Tú brindaste a mí Y ahora mi corazón Que así se adoró Por lo que hiciste en mí ¿Qué le parece si caja por bien fuerte? ¿Sí? Gracias su rey de Dios Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libres yo Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias Gracias Tal vez les parezca Algo ¿Cómo se dice? Repetitivo Pero para mí no es suficiente Pero para mí no es suficiente El recordar el sacrificio de la cruz Entonces mi carne Vendría a decir ¿Sabes qué? Olvídate de eso Olvídate Pero no quiero Vamos a recordar Todos los días De nuestras vidas El sacrificio que el Señor hizo por nosotros Amén Amén Cantamos sobre La gracia Dice la gracia del Señor Pero no solamente sobre eso Dice que cuando Él Murió por nosotros Y se entregó por nosotros Cargando nuestra cruz Ahí no dice Tú cargaste lo que tú tenías que llevar Dice cargaste lo que yo tenía que llevar Cargaste mi cruz Dice tu vida La diste ahí Y recordamos Y siempre decimos Que el que es libre ahora Somos nosotros Amén Estamos agradecidos Con este sacrificio Que el Señor hizo con nosotros Amén ¿Sí? En reposo En silencio Sé que Tú eres Señor Estamos aquí Señor Al estar en Tu presencia Sé que Hay restauración Al oír Tu dulce voz Te seguiré Mi Rey Mi Dios Dile no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Moriste por mí En la cruz Yo viviré Para alabar En el caos Y en tormentas Sé que Sigue siendo Dios Cuando siento Que soy de Primeras La gracia para Y en la cruz Y en la cruz Y en la cruz Y en la cruz No hay nadie como tú No hay nadie como tú Solo Cristo Solo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vosotros Nosotros igual y más Quien ser solamente Se leitarnos Y su presencia ¿A mí? No sé si te crees Dímeme y está en ti Mi corazón y todo mi creer Dímeme y está en ti Por si te Dímeme y está en ti Mi corazón y todo mi creer Dímeme y está en ti Por siempre Vamos a cantar bien fuerte No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré Preparado No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Ayúdanos a entender eso Señor Porque ya se nos olvida a veces Y a veces pensamos que todavía somos esclavos del pecado Y seguimos ahí Pero tú nos has dado libertad Señor Nos has dado libertad Y tú estás con nosotros Dice que tú Todo el tiempo Señor Examina nuestros corazones Ayúdanos a nosotros mismos A examinarnos y saber Si tú estás con nosotros Padre Tú jamás Tú jamás nos dejas Padre Tú jamás nos quieres abandonar Nosotros somos los que nos alejamos de ti Ayúdanos Señor A ser fuertes en contra del enemigo Señor A tener fuerza Señor Para poder buscarte todos los días Levantarnos todos los días Y así como alimentamos nuestro físico Con comida Señor Así alimentar nuestro espíritu Con tu palabra Señor Con oración Con ayuno Con todas esas cosas que tú nos das Señor Tenemos un manual Que es tu palabra Señor Ayúdanos a respetarlo Ayúdanos a seguirlo Ayúdanos a obedecerlo Señor Este mundo y esta carrera Señor Es difícil Mientras llegamos hacia ti Señor Pero no es imposible Qué privilegio tenemos El ya haber sido escogido Señor Hay tantas personas Tanta gente afuera Que no te pertenece Todavía no quiere aceptarte Señor Y nosotros estamos dentro de tu equipo Señor Ayúdanos a ser Y trabajar como tu equipo Señor No como en tu contra En esta mañana Señor Examina nuestros corazones Señor Te pedimos que tú abras nuestros corazones Y nuestras vidas Señor A la palabra que tú tienes en esta mañana Señor Esperamos con nuestro corazón Te hayas agradado De estas alabanzas De estas palabras Señor Que cantamos en esta mañana para ti Señor Sabemos que tal vez No nacieron de nuestro corazón Señor Pero nuestro corazón te las canta Señor Como si lo fuera Como si lo fuera En esta mañana te damos tantas gracias Por tu amor Señor Gracias por la gracia inmerecida Que tú nos das Por tu misericordia Gracias por el sacrificio en la cruz Señor Que tú hiciste aquel día Señor No queremos olvidarlo Ayúdanos a no olvidarlo Padre Hasta que tú vengas por nosotros Señor Te pido que te quedes con nosotros El resto del servicio Señor Ponemos en tus manos las clases Ponemos en tus manos la palabra Que trae nuestro pastor en esta mañana Señor Ayúdanos a poner atención A no distraernos A no dejar que nada nos desvide Lo que tú tienes para nosotros Padre En el nombre de Jesús te damos Muchas gracias Amén Gracias Amén